En un mundo de comercio y competencia global, la excelencia predomina por encima de todo lo demás. Las marcas sobresalientes se distinguen por su sentido empresarial, marketing creativo y productos superiores. Son estas marcas excepcionales las que se separan, elevándose a la prestigiosa distinción de ser reconocidas como Superbrands. La participación en Superbrands es únicamente por invitación, que es hecha a las más destacadas marcas en su ramo. Alcanzar este estatus fortalece la posición de la marca, le añade prestigio y transmite a consumidores y distribuidores que están adquiriendo la mayor marca en su categoría. Rushbrands es una superbrand. Rushbrands es una empresa 100% mexicana, enfocada en el desarrollo y fabricación de aceites y grasas lubricantes de alta calidad y categoría mundial para los sectores automotriz e industrial. Cuenta también con una gama de aditivos, anticongelantes, líquidos para frenos, aditivos para gasolina, filtros y cosméticos para automóviles. Servir al consumidor es lo que mueve a Comercial Rushbrands a ser la compañía de más rápido crecimiento en el mercado de lubricantes. Y el bienestar de los consumidores, empleados y accionistas es lo que le inspira a implementar nuevas estrategias. En 1955, Nikolás Platonov-Patrak estableció Comercial Rushbrands y comenzó a fabricar aditivos para motores que ofrecían excelente protección contra sobrecargas y demanda de mayor funcionamiento. Cuatro años después, Rushbrands tomó un liderazgo en el mercado al comenzar la producción de grasas y aceites lubricantes y se convirtió en la empresa más diversificada en su ramo, ofreciendo una amplia gama de productos con la meta de fabricar únicamente productos de la más alta calidad para obtener una total satisfacción del consumidor. Y así nació el Centro de Desarrollo Tecnológico. En parte, Rushbrands disfruta de un 13% de participación de mercado gracias a la certificación recibida del organismo certificador Perry Johnson Registers, Inc., que le otorgó la certificación ISO 14001-2004 a su planta Neptuno, reconociendo las iniciativas de la empresa de responsabilidad social y ambiental que han producido los siguientes resultados. Reducción de impacto ambiental de su actividad productiva. Optimiza la gestión de recursos y residuos, tanto de un punto de vista cuantitativo como cualitativo, incidiendo en una menor peligrosidad de las materias primas y productos que utiliza y genera. Gestiona los riesgos asociados a situaciones accidentales y o emergentes para prevenir impactos ambientales negativos. Control de riesgos y prevención de la contaminación. Cumple con todos los requerimientos legales ambientales, de seguridad, higiene y de protección civil. Crea una cultura y conciencia ambiental en su personal. En el 2007, Rushbrands lanza su marca especializada en lubricantes de uso industrial, PathTrack, una línea de aceites y grasas industriales en la que la combinación de conocimiento, tecnología, calidad y servicio logran una completa gama de lubricantes. En el 2009, nace el aceite TI-22, el único lubricante con la tecnología de titanio líquido. La filosofía del ingeniero Nicolás Platonoff-Patrack, fundador de Rushbrands, se sintetiza en el siguiente pensamiento. Tú sabes que todo el bien que puedas hacer por la humanidad se reflejará en tu bien propio y en la satisfacción de tu conciencia. Ingeniero Nicolás Platonoff-Patrack. Superbrands, el sello de excelencia más respetado universalmente.